Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que usted se encuentre. Mi nombre es Antonio Arias y este es el programa de la Historia de las Palabras. Con nosotros está el maestro García, maestro retirado de una universidad. Maestro, ¿cómo está? Bien, bien, listo para entrarle otra vez. A ver, tomando nota, a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver si el perico no nos saca de onda. Está con nosotros Bartolo Fuentes, él es periodista de Honduras, y nos va más o menos a explicar cuál es la situación de Honduras. Primeramente, Bartolo, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenos días, compañeros. Aquí estamos desde el norte de Honduras, específicamente desde la Ciudad del Progreso. Estamos ahorita más o menos a unos 33, 34 grados. Está medio calientito ahí, ¿verdad? Pues siempre empezamos, Bartolo, con una pequeña descripción fuera de tu figura pública de quién es Bartolo. ¿Dónde nació, dónde creció, qué fue lo que le llevó a dedicarse al periodismo? Con algo personal fuera de tu figura pública. ¿De dónde es Bartolo? Bueno. Sí, aquí estamos. Mire que precisamente le digo, aquí donde vivo es la costa norte, estamos a 60 kilómetros de la playa. Pero yo nací en el sur del país, este país es chiquitito. Nací más bien al lado del Pacífico. Pero la guerra del 69 con El Salvador nos tiró aquí. Ya perdimos la conexión. Era el norte y aquí estoy desde hace ya como 50 años. Bueno, me he dedicado a la actividad de la comunicación en los últimos 25, 30 años. Pero sobre todo en esta comunicación alternativa vinculada a los sectores sociales en lucha por reivindicar sus derechos y acompañando también a organizaciones para que impulsen sus propios procesos de comunicación. Y desde esa labor, desde hace unos 20 años, vinculado directamente en la promoción y defensa de los derechos de los migrantes. Y bueno, también con otros sectores, ha sido una labor de ayudarle a organizarse, de orientarle, de impulsar procesos de formación y nuestra actividad comunicativa. Bueno, Bartolo, el país parece que ha estado ya convulsionado por muchas, casi décadas, ¿no? Yo en lo que tengo entendido de que estuve ayudándole al padre Solalinda, empecé a indagar. Y hay una serie de situaciones que llevaron a la gente a distintos niveles de desesperación. Y, digamos, cede el Bajo Aguán, donde la familia Facuzé empezó a sacar agricultores para dedicarlos a las tierras, a la planta de la palma africana. Y varias cosas de esa naturaleza donde ustedes han poco a poco andado con convulsión a una situación en donde se han quedado sin país. Es un proceso de más de 100 años. Nosotros hemos recibido a las transnacionales desde finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, inicios del siglo XX. Y desde ese tiempo nos quedamos sin las mejores tierras del país. Es decir, el norte de Honduras, las tierras más fértiles, alrededor de unas 250 mil hectáreas de tierras fértiles que aquí tenía fama. Le digo, compañero, de que, bueno, solo se tiraba una semilla y ya iba para arriba. Increíble, una tierra maravillosa. Pues bien, los gobiernos de allá por 1900 le entregaron tierras a las transnacionales estadounidenses para sembrar banano a todo lo que quisieran. Al grado que, porque cada kilómetro que construyeron de ferrocarril les entregaban a ambos lados las tierras que quisieran. Podían usar los bosques para sacar los durmientes para el ferrocarril, para construir sus casas, para todas sus actividades. Y de paso también exportar madera. Y de ahí que el destojo es de hace más de 100 años. A los que eran productores de banano, ¿no? Hay gente que cree que los gringos trajeron acá el banano. No, nosotros ya producíamos y exportábamos banano a Nuevo Orleans. Y se aprovecharon de esto. Y de ahí nos vino, pues, este calificativo de República Bananera. Era la actividad principal. Ahora ya no somos una república bananera. Ahora predomina más bien el cultivo de la palma africana, la palma aceitera. Y el cultivo de las piñas y la caña de azúcar. Pero siempre son estas transnacionales manejando esos rubros. O los socios menores de estas transnacionales. Entonces, al sector campesino lo han tenido reventado, como se dice popularmente. Y esto de La Guán es una zona que cuando en los años 70 hubo mucha presión de los campesinos por tierra, el gobierno los fue a tirar allá, literalmente hablando. Los fue a tirar en medio de una selva, ¿verdad? Y ellos volvieron productivos a esa zona. Y hace unos 25 años se reformó la ley de reforma agraria y les permitía ya a las cooperativas vender las tierras. Y es como el señor Facucet, uno de los grandes ricos, ya murió hace poco, ¿verdad? Del país empezó a matar campesinos, ¿verdad? Que querían recuperar esas tierras que ellos habían hecho producir y que de mala manera se las había quitado. Son, compañeros, estoy hablando de más de 120 dirigentes campesinos que han sido asesinados en ese sector. En muchos otros lugares del país también ha asesinato de defensores de montañas, defensores de ríos, gente que se opone, ¿verdad?, a la instalación de proyectos que destruyen las fuentes de agua. Honduras tiene mucha agua, ¿verdad? Pero también hemos visto cómo se han ido muriendo los ríos, las quebradas que le llamamos nosotros, los pequeños ríos, ¿verdad? Y nos preocupa, pues, que después de tener abundancia de agua, después de que estemos en calamidad, como está ahora pasando, la capital de la república, que le van a estar dando bien cada 15 días porque no hay agua. Una situación, para ponerlo en perspectiva, ahí hay una situación un tanto extraña a lo que sucede en el Medio Oriente. Ustedes tienen gente que no fue precisamente por la caída del Imperio Otomán, pero gente de origen turco, también tienen gente de origen palestino y judíos, y ellos viven ahí muy cómodos y bien amigos explotando al local. Es más o menos lo que ustedes recibieron desde los, a finales de los 800, principios de los 900, ¿no? Una combinación muy extraña, donde no se pelean por tierra, se pelean más bien para ver quién apalea más fuerte a la gente originaria, ¿no? Bueno, es que mire, lo que le decía, precisamente en los años que usted me dice, es cuando entran las compañías mineras, ¿verdad? A finales de los 800, ¿verdad? Y las compañías... Y en ese mismo periodo llegaron esta gente, que nosotros aquí a todos les decimos turcos, fíjense, todos son turcos, sea judíos, libanés, palestinos, son turcos para nosotros, son turcos. ¿Por qué sucede? Que todos llegaban con pasaporte turco. Y estos tenían experiencia en el mercado, usted sabe, ¿verdad? Estabilidad. Llegan precisamente en el momento que empieza a circular moneda por los miles de obreros empleados en las transnacionales, y en una primera instancia eran contrarios a la transnacional porque no les permitían entrar a las zonas donde vivía la gente, sino que la compañía bananera tenía sus propias tiendas, ¿verdad? Y entonces ellos como comerciantes andaban con sus cosas ahí, a veces eran reprimidos por las mismas guardias de las empresas. Esto, digamos, poco a poco empezaron... Hacia 60 años, se dividió la gran huelga bananera en Honduras, que permitió reenvir... Y empezaron a crecer en sus negocios. Y con los negocios que fueron poniendo las transnacionales, ellos se convirtieron en socios menores en algunos casos. Luego, una época que el gobierno quiso industrializar el país, y claro, los que tenían posibilidades de entrarle a ese proyecto fueron ellos mismos. Al grado que lo que no tienen las transnacionales en Honduras están en manos de los turcos, que en esencia son judíos, palestinos, ¿verdad? Y bueno, turcos son los que menos hay, hay libaneses, pero sobre todo judíos y palestinos son los que tienen el control de las empresas grandes, la banca, comercio, industria en el país. Hubo también otra situación en donde poco a poco Estados Unidos empezó a usar ustedes como base militar para atacar a otros países. ¿Cuánto tiempo tiene que empezar a intervenir los Estados Unidos con sus bases? Aquí, el primer batallón de infantería, ya una Fuerza Armada debidamente organizada, fue precisamente coincidente con ese gran movimiento social del 1954. A los dos años ya estaba dando su primer golpe de estado a la Fuerza Armada. Y en ese mismo año, 54, fue utilizado el territorio para invadir Guatemala al gobierno progresista que había ahí de Jacobo Arbenz Guzmán. Y en el 65, de aquí de Honduras, salieron tropas para invadir República Dominicana. Más recientemente, en los años 80, cuando se da el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua, allí se organizó todo lo que era la exguardia de Somoza, más mercenario contratado, un ejército de alrededor de unos 15.000 hombres, a lo largo de toda la frontera, desde el Atlántico hasta el Pacífico, para estarle haciendo la guerra a Nicaragua. Y del otro lado, en la frontera con El Salvador, estaba el ejército de Honduras haciéndole como el tranguis a la guerrilla salvadoreña, que era atacada por el ejército de allá, y el ejército de Honduras los comía acá. Hubo una masacre famosa allá por el 81, 82, la masacre del río Suntul. Más de 600 personas, civiles, hombres, niños, asesinados, en conjunto, por el ejército salvadoreño y por el ejército hondureño, cuando esta gente huía y trataba de cruzar ese río, Suntul, para refugiarse en Honduras. Entonces, ha sido terrible la utilización de nuestros territorios para invadir otros países. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Una base militar, se llama Palmerola, con un buen aeropuerto, y con una presencia permanente de efectivos militares. Muchos radares que tienen ellos instalados acá, y alrededor son de unas siete bases militares que tienen Estados Unidos. Entonces, la, no sé qué división, creo que es la 82, hicieron juegos de guerra en un momento, y en dos horas estaba desde Estados Unidos en su sede allá, en el aeropuerto, el mejor son de nuestro país. Hay otro proceso también que se llevó a cabo. Nosotros entrevistamos a Eduardo Correas, un investigador colombiano, y él también, para tratar de sostener ese ejército de 15 mil personas de los Contras, la CIA, enseñó métodos de campo para la extracción de la cocaína, y de ahí fue la base para la construcción de los carteles, donde Noriega y otros empezaron a ser involucrados, y ustedes también cayeron en esa dinámica, y se creó toda esta situación del tráfico de drogas, impulsado principalmente por Estados Unidos. ¿Cómo y hasta qué grado, o cómo empezó eso con ustedes? ¿El ejército, los políticos, los criminales comunes, empezaron a participar, o fue directamente orquestado por Estados Unidos con ustedes? Es que, mire, los Contras recibían dinero directamente de Estados Unidos, a por el Congreso, 100 millones de dólares al año, en determinado momento, que se multiplicaron las denuncias de las violaciones, las atrocidades que hacían los Contras, en Nicaragua, e incluso aquí en Honduras, mataron a mucha gente también, y les cortó la ayuda. Pero la CIA no se resignó a desintegrar este ejército, sino que buscó opciones para mantenerles el financiero, y eso fue venderle armas a Irán, y fundamentalmente el tráfico de cocaína, desde Colombia a los Estados Unidos. Y quien organizó aquí fue un oficial llamado Oliver North, y claro, el personal, vamos a llamarle así, que usó para estas actividades fue la estructura, pues restablecen la ayuda del Congreso de Estados Unidos, entonces dicen, bueno, no, pero, eso es el panel, ¿verdad?, del ejército de Honduras, que habían aprendido del negocio, pues se quedaron siempre en el mismo, ¿verdad?, o directamente, o colaborando con, con, con los carteles que ya habían aprendido a trabajar, pues de ese tiempo para acá, este, no ha habido, ¿verdad?, no ha habido, en las Fuerzas Armadas, ningún combate real al narcisco, sino lo que ha habido es pleito entre carteles, ¿verdad?, que decomitan una droga, pero no es del cartel que yo protejo, y así, ¿verdad?, y ahorita lo que tememos, hermano, hermano, es, un narcoestado, el presidente de la república, que es, en un liceo milita, en los sobornos primero, de traficantes, para hacer sus campañas, y después, directamente, su hermano, dirigiendo, oiga bien, el 24 de febrero, porque ya está condenado, un juicio que le llevan, en el distrito sur, de Nueva York, este, ¿verdad?, llevó, 250 mil, ¿verdad?, o sea, no fue que ocasionalmente, 250 mil kilos de cocaína, a los Estados Unidos, y usó, los helicópteros, de las Fuerzas Armadas, para transportar, en muchas ocasiones, esa droga, así que, el, 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 el embrión, ¿verdad?, la plantita, que se embró, en los años 80, para meter a la Fuerza Armada, en el tráfico, de la droga, como que, se hizo una gran plantación. En, en esta, en esta dinámica, entre la, la, la situación, que Estados Unidos, quiere mantener control, sobre los, los, que están sometidos a él, con la corrupción, o como, en la forma que sea, para extraer, la, la, los recursos, la, la, la situación de los políticos corruptos, la, la, las élites controlando todo, las diez familias que controlan todo, de la mayoría extranjeros, o de origen extranjero, ustedes, poco a poco, se han quedado, básicamente, sin país, ¿no? ¿O qué piensa? Bueno, eh, en la realidad es eso, porque, nuestra gente, o, vive, en, en, en la zona rural, todavía la mitad de la población, pero en unas condiciones, terribles, ¿verdad? Eh, sin la zona rural de Honduras, no hay trabajo. Eh, los jornaleros, que hacen trabajo, a los pequeños productores, ganan cinco dólares, en, en, ¿verdad? Pero no es un trabajo permanente. La pobreza en Honduras, está pegando al 70%, y es más fuerte, en la zona rural. Golpea, sobre todo, a las mujeres, que dirigen, el 60% de los hogares en Honduras, son madres solteras. Desde esta zona rural, ha sido expulsada, mucha gente, hacia las ciudades. Aquí en la costa norte, bastante, a la maquila, que es una maquila, sobre todo, extil, camiseta, se hace muchísimo aquí en, en el norte de Honduras. Esta maquila, también la manejan los turcos, ¿verdad? Eh, goza de tantos beneficios, pero, a los trabajadores, les pago unos sueldos, miserables. Siempre fue así, desde 1985, los 90, que empezaron ya, con fuerza, la maquila, pero se agravó, en el golpe, de 2009, porque ese año, el, el, a finales del 2008, en, en diciembre ya, eh, el presidente, anuncia, un aumento, que en algunos sectores, llegó a ser, del 60% en el salario. Entonces, fue significativo. Y a la maquila, no le aumentaron, y esa negociación, nunca llegó, porque se dio, el golpe, el golpe de estado. Entonces, eh, se creó una brecha, con los otros trabajadores, y están ganando, como un 30% menos, los obreros de la maquila, con respecto, a, a los obreros, que antes tenían, igual salario, que ellos. Así que, se han hecho una fortuna inmensa, estos maquiladores, ¿verdad? Y, este, no se queda, la ganancia, en nuestro país, porque ellos tienen, autorización, de llevarse, todas sus ganancias, sin, ni siquiera, pedir permiso. Y si algo nos quedara, hermano, como por ejemplo, nuestra, herencia, eh, culinaria, poco a poco, por la, acaparando, y aquí, si hay, ¿verdad? Eh, un control, de todas estas tiendas, de comidas rápidas, los beneficios, pagan un tan solo centavo, de impuesto, y pueden dar a las servilletas, del extranjero, ¿verdad? Sin pagar también, impuestos de importación. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Solo nuestros brazos, eh, nuestra fuerza de trabajo, y esta fuerza de trabajo, aquí, mal pagada, mal tratada, no quiere seguir en esa esclavitud, y por eso huyen, y van buscando, en otro lado, llámese Estados Unidos, donde le paguen un poco más, por el esfuerzo que hace, por su trabajo. Vamos viendo esta... Entonces, la única mercancía que nos queda, no quieren dar permiso, que vaya a buscar mejor precio, en otras tierras, mire usted. Vamos viendo esta situación, Mel Zelaya, que era parte de la élite, y no creo que son aserraderos, o trabajan la madera, su familia, no esperaban que él, básicamente, beneficiara al pueblo, que fuera una continuación, de lo establecido. Lo sorprendió, y necesariamente, algo que beneficiaba, aunque sea en forma mínima, al pueblo, tuvo que ser destituido, no tuvo que ser atacado, tanto interior, como exteriormente, para no permitirle al pueblo, que tuviera algún tipo, de mejoría. Y eso, a ustedes también, los llevó, a una condición, de desesperación, como población, donde la única esperanza, donde había un poco de mejoría, fue, fue, fue básicamente, cancelada, ¿no?, por, por los intereses. Lo, lo, lo que hizo Mel, ¿verdad? Pero, en un país, donde nunca el pueblo, había tenido, ¿verdad?, este, atención de parte del gobierno, se miró como grandes cosas. Por ejemplo, había, 600 mil, eh, hogares, ¿verdad?, que para nosotros es bastante, un país que en ese momento, era de menos de 8 millones, de habitantes, este, que no pagaban, para energía, sino que más bien, le daban, este, cuatro dólares, cuando, cinco dólares, en aquel momento, cuando iba al banco, ¿va?, entonces, era una manera de, ayudar más bien a las familias, en lugar de cobrarles energía, se les daba un bono, ¿va?, entonces, este, ahora ya, desapareció, después del golpe de eso, la matrícula gratis, es decir, no, no garantizaba educación gratuita, Melcelaya, pero por lo menos, se dijo, no se va a cobrar matrícula, en la escuela, ¿verdad?, que ahora hay que pagar, para inscribir un niño, en el, en el año escolar, ¿verdad?, y a los maestros, les cumplió, ¿verdad?, con, con, con sueldos, atrasados ahí, y les niveló, el salario, también, cosas como esas, como 500 conflictos agrarios que habían, había dado la orden, de que se solucionara esos conflictos, en favor de los campesinos, sin afectar a los supuestos dueños de las tierras, sino que le iban a pagar a todos, entonces, cosas como esas, hicieron que se ganara la simpatía, del pueblo, el precio de los combustibles, también, bajó, ¿verdad?, y, pero tuvo que enfrentarse a la Texaco, y a la Shell, ¿verdad?, porque estos tenían una subfórmula ahí, donde realmente estaban cobrando más, de lo debido, por el, por el combustible, todo este, este, actuar, de Mel Zelaya, de desafiar incluso a la embajada de Estados Unidos, que le quiso, como siempre, imponer su caminete, y él decidió, oponer a otra gente, no lo que le dijo la embajada, porque aquí así es la cosa, la embajada de Estados Unidos, le dio la cita a Mel, de tres por cada ministerio, para que él escogiera entre los tres, imagínate, y Mel no le hizo caso, todo eso se fue acumulando, y por último, al verse, acosado, el mismo Mel, entonces, buscó hacia el sur, y bueno, ahí estaba Chávez, estaban todos los otros, de Petro Caribe, el Alba, y todo esto, le apoyaron, aquí donaron tractores, para la producción en el campo, le dieron, petróleo, ¿verdad?, combustible, para que lo pagaran dentro de 40 años, y muchos beneficios, misión, milagro, y aquí fueron miles de personas, a Venezuela, a operarse de los ojos, gente que estaba ciega prácticamente, recobró su vista, este, más como dos mil muchachos, que fueron a estudiar medicina, a Cuba, pero también era apoyado desde el Alba, entonces, todo esto, ¿verdad?, alegró al pueblo, pero incomodó a los poderosos, ¿verdad?, y, desde luego, Estados Unidos, apoyó a esta gente, para que dieran el golpe de Estado, pero sabe que ahora, nosotros, sacamos la cuenta, y en realidad, el cartel, de la droga, de Juan Orlando Hernández, escudados, en una posición política, llevaron adelante un plan, de adueñarse del Estado, para saquear el mismo, pero también para usarlo, en su negocio, del tráfico, del droga, hacia los Estados Unidos, Bartolo, deja hacer esta pequeña observación, deja hacer esta pequeña observación, mira, Mel, obviamente, no hizo gran cosa inicialmente, pero cuando obtuvo apoyo, pues dio esperanzas al pueblo, lo mismo pasó en Haití, con Aristide, cuando Aristide, lo único que pedía, era que le pagaran a la gente, cinco dólares al día, por hacer las camisetas, de Disneylandia, entonces, donde quiera que surja una esperanza, la gente de poder, como que no quiere que la gente, vea, sus propias posibilidades, y las destroza, que fue, creo que lo que pasó con ustedes, y esto los llevó, tanto, tanto a Aristide, que está abandonado por todos, está llevado a la nada, y a ustedes también, a un punto, en el que han perdido su país, y la gente, primeramente, en desesperación, empezó a, a correr al norte, fue donde yo empecé, a ayudar al padre Solalinde, y otros, con deportados, con los refugios, junto con las gentes de aquí, de Estados Unidos, y me empecé a enterar, de lo que estaba pasando, con ustedes, pero la, la, la idea es, de que los llevan a la gente, a desesperación, y no permiten, que en ningún momento, la gente alce la frente, para, y buscan la forma, de que nos mantengamos agachados, y se hace un imposible, en el, en donde son responsables, de esta situación, en donde la gente, empieza a, a huir, de la situación, que le han creado, y, y busca cobijo, con los mismos, que le han creado la situación, que es Estados Unidos, en este caso, y los políticos locales, entonces, pero, sí, cómo podemos, tal vez, empezar a ver esta situación, en donde, el pueblo tiene posibilidades, pero necesita verlas, para empezar, a tomar una responsabilidad propia, cómo, cómo, qué sugieres, cómo, cómo podremos empezar, iniciar un debate, una plática, donde entendamos, esta realidad, que nos están imponiendo, a todos, bueno, la verdad, es, es complejo, porque, aquí, hubo como un despertar, del 2009, pero, en un país democrático, se hubiera escuchado, la voz del pueblo, oígame, aquí, estuvimos, en protesta, 150 días consecutivos, después del 28 de junio, pero, la respuesta que hubo, fue bala, verdad, asesinato, represión, exagerado, no ha parado, esa represión, hasta nuestros días, entonces, analizar, pues, sí, lo podemos analizar, pero, hay que conocer, esta realidad, para saber, que, lo que funciona, en otro país, aquí en Honduras, va a ser, bastante difícil, porque, es un régimen, autoritario, en extremo, represivo, con un repudio, más o menos, del 85% de la población, que aquí, ese grito, de fuera, jo, usted lo va a encontrar, por todas partes, en eventos deportivos, y hasta, festividades familiares, en bodas, que la gente, está gritando, el, 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 es aplastado, ¿verdad? Por esta, por esta, fuerza represiva, militar, muy fortalecida, también, económicamente, por el, por la presidencia, de la, de la república. Por donde empezar, esto, Bartolo, es muy generalizado, de que vieron algún riesgo ya a sus intereses, a todos los países, los han armado con equipos, con aparatos represivos, les han desaparecido gente para intimidarla, para callarla, para que no tenga miedo y no haga nada, y, y, y es, es muy generalizado. A ustedes que los han llevado a perder su país, a Haití que la han llevado a la nada, México está en ese mismo proceso, está sumamente armado, está ya con, con bastantes, este, a, facciones militares, desde la marina que no teníamos esa, esa figura, ahora la Guardia Nacional, distintas formas en donde lo único que le queda a esta gente que tiene, que, que, que lucra de la miseria de todos, es la represión. ¿Cómo vamos a entender que todos somos víctimas en esto? Y es una de las cosas donde, donde me lleva a que, a esta huida, de esta desesperación, que se venían de uno en uno, es donde, pues ya me traían a Bartolo, pero si como pelota de fútbol, ¿no? Cuando sugirió que, se vinieran juntos para que, para que, para que no, no los lastimaran, ¿no? En, en, fue la primer caravana que se vino acá, creo que fue gracias a ese artículo que usted puso, en donde, pues caray, digo, a mí, no sea, que, que, que no los victimice tanto el crimen organizado, ni los gobiernos, váyanse juntos, agarrados de la mano, y fue la primer caravana que se vino para acá, donde generalmente, por Pablo Pérez, un periodista de Telesur, me dice que lo primero que vinieron, fueron gente muy religiosa, a, a ministros, que trajeron a sus, seguidores, todo, 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 todo no fue ni político, nada, fuera gente en desesperación, que trató de guiar, principalmente religiosos, a guiar a su, a su, a su, a rebaño de, de, de este riesgo, ¿no? A una tierra prometida, algo mejor, y fue, creo que gracias a lo que, pues ya me lo traían como pelota, ¿no? Bueno, Bartolo, ya lo perdimos. Sí, 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 te escucho. No, aquí estamos. Sí, pues ya me lo traían así en friega, pero, pero, ¿qué pasó después de eso? ¿Cómo, cómo la gente ya empezó a organizarse para tratar de venirse en masa? Sí, pues yo creo que más bien, eh, en esta manera, esta modalidad de huir del país, eh, ha ido cambiando. Eh, el gobierno mismo, eh, ha intentado, controlar, estos flujos públicos de, 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 de personas, y, eh, esconderlos. Y creo que, desde México, eh, también, por la actitud que hay, que a mí me parece muy negativa, de parte del gobierno mexicano, está contribuyendo a que este mecanismo de protección de los migrantes, eh, desaparezca. Mire, la caravana salvavidas. Yo, me involucré con esto de los migrantes desde el 99, y organizamos en aquel tiempo, la primera caravana de madres, en búsqueda de migrantes desaparecidos. Fuimos hasta la frutera con México, ¿verdad? Un grupo pequeño de, de personas, de alrededor de 50 personas. Y en contacto con, con, con estas madres, buscando a sus hijos, uno, pues, comparte ese sufrimiento y dijimos, bueno, ¿cómo es posible que la gente se esté perdiendo? Miles, compañeros, miles, ¿verdad? En el camino, y nadie dice nada, no existen, ¿verdad? Aquí no, no, no se menciona. Y luego, el drama de los mutilados, luego, luego de los estorcionados, luego de los asesinados, ¿verdad? Cabereta, a muchos personas, cosas terribles. Pero dijimos, esto, se podría evitar, si México, ¿verdad? Diera permiso, de que la gente, eh, atravesara su territorio, y fuera, a donde quiere llegar. O, atienda la solicitud, de quienes están huyendo del país. Y para eso, entonces, dos recomendaciones, se dio nada más a la gente. Váyanse juntos, váyanse visibles, y acudan ante las autoridades, no se metan por puntos ciegos, ¿verdad? Entonces, esa, esa acción de la gente, pues, conmovió, ya viste que, periodistas de todo el mundo, cubriendo eso. Pero, saquemos cuenta, mira, ¿aló? Sí, aquí estamos. perdimos una compañera. Sí, sí, saquemos cuentas, mira, el año pasado, reportan, en Honduras, aquí reportan, 105 mil deportados, pero, también, hay, alrededor de 30 mil, hondureños, en la frontera, de México, con Estados Unidos, esperando sus citas, para su solicitud, de asilo. y hay otros miles, que están en Tapachula, esperando respuesta, a sus solicitudes de refugio, ante el gobierno mexicano, más los otros miles, que están en la ruta migratoria. Pues bien, estamos hablando de alrededor, de 160 mil personas, pero las caravanas, solo se movilizaron, menos de 30 mil. Entonces, ¿quién movió, a los otros 130? ¿Ya? Entonces, vemos como, la caravana, una muestra, del gran flujo, de migrantes, que hay, hacia los Estados Unidos. Lo que están haciendo, con la represión, no es parando, la migración, sino, eliminando, las caravanas, y obligando, a la gente, a que se vaya, por caminos, escondidos, donde corren, todo tipo de riesgos, desde asaltos, violaciones, extorsiones, asesinatos, etcétera. Entonces, no hay, tal efectividad, de las autoridades, mexicanas, para parar, la migración, sino, que solamente, la migración, visible. Yo, yo veo las cosas, desde otra perspectiva, Bartolo. Yo pienso, que la, la estructura, económica, y de poder, está tratando, de, de, distorsionar, los, los recursos, por medio de la corrupción, el cohecho, las amenazas, a los gobiernos locales, mientras que están haciendo, de cada país, una cárcel. El ejemplo, disculpa, el ejemplo de Haití, de ser llevado a la nada, el hecho de que ustedes, hayan perdido su país, y nosotros, México está en proceso, de eso, al entregar sus recursos, es, es lo que a mí me, me, creo que valida, mi, mi argumento, en donde, donde, la estructura en sí, de poder, quiere todo, pero no quiere al ser humano, y los gobiernos cooperan en ello, ya sea por, por cohecho, por corrupción, o intimidación, y México, no está exento de eso, está entregando sus, sus recursos, y está sirviendo de, 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 de una, un brazo armado, para, para tratar de ver de que ustedes, o las gentes de otros países, regresen a sus lugares, y su, su país sea su gran cárcel, mientras que les extorsionan, y les roban todo, no sé qué pienses de eso, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, yo, yo, yo estuve en un tiempo, eh, dime, eh, es terrible, y, 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 te nos pierdes, estás, la señal se perdió, decime, mira, yo estuve en un tiempo, ayudándole al padre Solalinde, aquí estamos compañero, ayudándole al padre Solalinde, ahorita, un distanciamiento con él, por su apego al poder, yo pienso que, la conciencia, no, no tiene nada que ver con el poder, se acerca y se pierde, y creo que el padre Solalinde, cometió ese error, de comprometer su conciencia, por hacer acercamiento al poder, pero en un tiempo, el padre Solalinde, en las inmediaciones de Oaxaca, y Puebla, descubrió, un, un campo, en donde estaban vendiendo, órganos, y para que, se ve, la venta de órganos, compromete la ética, tanto del gobierno, de la, de la ciencia médica, todo, todo está comprometido, nos han llevado, una degradación moral, tan inmensa, que no alcanzamos a ver, cómo salir de esto, ni dónde estamos, y, y es una de las situaciones, ahorita Teresa está con nosotros, se nos perdió, desde la llamada, evangelina, ustedes han perdido, en este, en este proceso, a mucha gente, que no sólo, su propio país de ustedes, pero la mayoría, que cruzan por tránsito, por Centroamérica, Sudamérica, muchos han sido, básicamente, llevados, a lugares, donde son bien alimentados, realizados médicamente, para venderlos en partes, y no, y ese, y eso, eso no, no, no puede estar ajeno, a la complicidad del Estado, porque esos órganos, tienen que ser regularizados, para poder ser puestos en, pues, a la, a la venta, no, en la ciencia médica, entonces, todos, todos, todos está echado a perder, y lo único que quieren, es que nosotros, aceptemos nuestra, nuestra, nuestra fe, nuestro destino, sin, sin recriminación, y con la cabeza agachada, y a un punto, no va a ser posible, esta, esta Teresa, está con nosotros, ella perdió su, o al menos, no sabe de su, de su esposo, en, en el norte de México, al igual que ustedes, Teresa, tratándote un poquito, nos queda poco tiempo, en la llamada, ¿qué piensas de esta plática? ¿Cómo ves todo esto? ¿Hasta dónde tenemos todos, obligación, de no callarnos, y tratar de hablar, independientemente, del riesgo, que, que corramos, ¿qué piensas Teresa? Buenas tardes, este, yo, yo pienso que no debemos, de, de callarnos ya, ya, ya basta de tanta impunidad, de tanto crimen, de tanta violencia, ya estamos hartos, tanto nuestro país, como hemos visto en otros países, con toda la problemática, que está comentando el profesor, pues es algo, que ya no nos podemos, de quedar callados, ya basta, de que nos, siempre quiera, nos tener el pie encima de nosotros, también somos seres humanos, necesitamos vivir, vivir feliz, tranquilo, sin, que andar saliendo a la calle, escondiéndose, ya basta de todo eso, entonces, yo considero, que ya debemos todos, alzar la voz, y gritar, que ya basta, que el gobierno, es poderoso, si es poderoso, pero, si seguimos callando, va a seguir siendo, más poderoso el gobierno, si nosotros, no alzamos la voz. Su poder no debe ser puesto, en consideración, es que hace con él, a mí, que en alguna forma, se presta, básicamente, a engañar, o a traicionar, el principio, por el cual fue creado, el servicio que tiene que dar, al pueblo, y no autoservirse del pueblo, maestro García, pues usted, una observación en todo esto. No, es que, las tendencias, que están ocurriendo, en Centroamérica, y en México, también vemos, este, rasgos, iguales, aquí en este país, ya, este, las cifras, no son tan altas, por ejemplo, pero el, el 40% de los trabajadores, ni pueden pagar la renta, con su, salario, y, y, tenemos un, gobiernos estatales, y sobre todo, el gobierno federal, ahorita, que, que nos está llevando, por los mismos pasos, que, las influencias, norteamericanas, llevaron a, a, a los países, de, de Centroamérica, y de, y de México, este, hasta el presidente, se jacta de tener, detrás de él, la policía, las fuerzas armadas, que, y lo hace de una manera, que es amenaza, al, al pueblo. Bartolo, ¿estarías de acuerdo, que estamos básicamente, en la caída, de una relación social, que a todos, nos está llevando, a un caos, y no alcanzamos a ver, qué o cómo salir de esto, o qué piensas tú, Bartolo? Bueno, es que, nosotros sabemos, que, el, el saqueo, que hemos, vivido, durante, 500 años, no nos podría tener, en mejores condiciones, o sea, nadie prospera, si todo lo que trabaja, se lo lleva a otro, así estuvimos, 300 años, ¿verdad? Nosotros, fuimos una misma unidad, aquí al Virreinato de México, 300 años, solo trabajando para otro, a nadie, lo hace prosperar, pero, en estos 200 años, para acá, que vamos a cumplir, ¿verdad? El, el, el próximo año, nosotros, 200 años, de supuesta independencia, pues ha sido lo mismo, trabajar para, para, para los que se llevan, los recursos, las transnacionales, y luego trabajar, para, unos que llegaron aquí, ¿verdad? Pero que no se sienten de aquí, ¿verdad? Que nos tratan, a nosotros, como si fuéramos, los, los, habiendo nacido en nuestra tierra, entonces, esas últimas políticas neoliberales, aplicadas también en México, están diseñadas, para hacer más ricos a los ricos, y para empobrecernos a nosotros, mire, el capital, es, es como un monstruo, insaciable, o sea, gana 10, y, y, entonces, quiere ganar 15, gana 15, quiere ganar 20, gana 20, quiere 30, y, no, no, no hay límite, nos echaron un cuento, de que había que dejar, que creciera la economía, y que creciera su riqueza, para llenarse la copa, iba a rebasar, ¿verdad? Y, entonces, todo se iba a derramar, y nos iba a dar bien beneficio, el problema es que ellos van haciendo más grande la copa, y nunca la vamos a llenar, la crisis que nosotros tenemos en Honduras, hermano, no la tienen los bancos que están en Honduras, ellos ganan, ellos sí crecen, o sea, ¿cuánto ganaron el año pasado? Solo de las remesas, solo de las remesas, les quedaron como, más de 500 millones de dólares, ¿verdad? Y, 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 y los que mandan la remesa, esos siguen en la pobreza, ¿verdad? Los, hacen unos préstamos, o unos intereses altísimos, entonces, las crisis de nosotros, no son las crisis de ellos, cuando nosotros decimos, que todo esto es en la ruina, es el sector pobre que está en la ruina, los poderosos están creciendo, revisemos los datos ahí en México, vamos a ver, igual, ¿verdad? Este, las grandes empresas van para arriba, el pequeño productor, ¿verdad? El que se esfuerza todos los días, ese tiene que lidiar con los impuestos del gobierno, y aquí en Honduras son impuestos del gobierno, y impuestos del criminalizado, al que hay que estarle pagando, porque ellos lo matan, ¿verdad? Entonces, es una, una situación, no solo del modelo neoliberal, sino del sistema en sí, y miren, si, si, ah, pero eso ya es política, bueno, llámenle como sea, el asunto es que cuando usted tiene leyes, que solo benefician al poderoso, y aplastan al pequeño, el pequeño se va a hundir más en la miseria, lo que le decía, fíjese que aquí las tiendas de comidas rápidas, ¿verdad? Valga la publicidad de esa, pizajada del Kentucky, el Burger King y todo eso, no pagan impuestos, pero una señora que pone una venta de comidas, ahí en una galerita, ahí en el, en el, en frente de su casa, ese sí paga impuestos, por todo paga, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a prosperar? El de la maquila, que es extranjero, no paga impuestos, pero el que pone una fabriquita, de lo que sea, ese paga salarios más altos, y tiene que pagar todos los impuestos habidos, y por haber, entonces, este, eso es, es, lo que, provoca, la maquila, o llámese en México, que se apliquen estas medidas, irremediablemente, va a hundir en la miseria, a la mayoría de la población, ¿cómo cree hermano, que vamos a competir nosotros, con el maíz, que traen de Estados Unidos, o con el arroz, que traen de allá, si allá hay subsidio, allá le están, cubriendo gran parte al productor, y aquí, el productor, tiene que pagar, impuestos, por comprar, una herramienta, para labrar la tierra, entonces, no podemos, competir con eso, a nosotros, nos prohíben, verdad, los organismos internacionales, que el Estado, ayude a estos productores, pero en los otros, ahí sí, cuando se fue la primera caravana, un hombre que, allá, allá, llegando a Guatemala, este, me dice, mire, ahí van unos que trabajaban conmigo, dice, y, y, como ya no les voy a dar trabajo, ajá, y qué pasó, yo sembré cebolla, me di a manzana de cebolla, el año pasado, y la tuve que, botar toda, se pudrió, porque, no pude venderla, y eso, metieron, contenedores, había de Holanda, en Honduras, y quién permite eso, entonces, quebraron los productores de cebolla, aquí quebraron los productores de arroz, 23 mil productores de arroz, aquí en el país, cuando en el gobierno de Callejas, allá, empezando este siglo, trajeron 50 mil más, de los Estados Unidos, y entonces, eso era el tanto de dos cosechas, los productores quebraron, perdimos más de 100 mil empleos, ¿verdad? Entonces, con esas políticas, de que protegen al poderoso local, y a la gran transnacional, ¿verdad? no vamos a tener futuro, no hay presidente, bueno, yo puedo decir que admiro, respeto, y le tengo, al presidente, López Obrador, pero no se trata, de ser buena gente, no se trata, de tener buenas intenciones, si usted con buenas intenciones, ¿verdad? Y aliado con los poderosos, tiende a cambiar nada, está muy equivocado, nuestro gobierno ocupa, para que conozca sus derechos, y los reclame, pero también, Bartolo, necesitamos, instalar gobiernos, que cambien, esas políticas, y no nos, y no nos generen más, más pobreza, pues. Bartolo, mira, deja hacerte esta observación, todo esto está llevando a la gente, a una condición, a una condición, en la que, de algún modo, va a tener que hacer algo, los poderosos, saben perfectamente, que están haciendo, con las poblaciones, por eso se han armado, y por eso, han construido, un aparato completamente represivo, han creado terror, es la desaparición, de más de 70, 80 mil personas, en México, es esta victimización, sobre la venta de órganos, de gente de Centroamérica, es todo esto, ellos saben perfectamente, lo que hacen, y que en algún momento, el pueblo, puede empezar a repelar, y va a ser incontenible, y lo intimidan, y arman, y hacen aparatos represivos, no porque quieran proteger, al pueblo, es un cuento, lo que quieren es protegerse ellos, de las consecuencias, de lo que están provocando, como, 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 como dice Teresa, podemos empezar nosotros, a ver esa realidad, y ya no quedarnos callados, sabiendo el riesgo, que esto conlleva, Teresa, ¿qué piensas? ¿Nos quedan unos cuantos minutos? Y uno, o ya, ya poco tiempo, ¿qué piensas tú, de esta, de esta, de esta plática? Bueno, yo pienso que, todas las personas, que nos están escuchando, debemos de alzar la voz, y no quedarnos ya callados, unirnos como pueblo, para tumbar, ese monstruo tan grande, que nos acecha, porque unidos, es como se hace la fuerza. Primeramente conscientes, bueno, ya tenemos, ya no tenemos tiempo, Bartolo, ¿qué piensas de esta plática? ¿Cómo podemos continuarla? ¿Cómo podemos ayudarte, también, en tu perspectiva? ¿Cómo podemos encontrarnos todos? Pues, yo quiero recuperar, esas palabras de Teresa, verdad, que, muy poco ha hablado, pero, esas palabras resumen todo, tenemos que juntarnos, tenemos que unirnos, aquí yo estoy, proponiendo, aunque todavía nadie, me hace caso, no desisto, tenemos que conocer, las realidades, de aquí, nosotros, calculamos, que hay unos, diez mil migratantes, desaparecidos, en la ruta migratoria, pero, como no está la, como no hay un censo, entonces, nadie lo, lo visibiliza, entonces, tenemos que empezar a recordar, algunas personas, en, en México, de, de, demostrar, de decir, de esto somos, de esto pasa, yo creo que es lo primero, que tenemos que hacer, hay mucha gente engañada, porque, ya sabemos, la labor de los medios, es poderosa, las iglesias, también, que deberían, ayudar, a que la gente, el tiempo, la realidad, más bien, ayudan, a que se esconda, el tiempo, el tiempo, en contra, Bartolo, que nos juntemos, el tiempo, en contra, Bartolo, maestro, pues, qué piensa, maestro García, no, este, con, 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 con este dominio mundial, tenemos que multiplicarla, bueno, maestro García, el tiempo está encima, no, no me vas a decir, que acá en el norte, hay que despertarnos, porque vamos, por el mismo rumbo, bueno, estamos ya, con el tiempo encima, algo, bien breve, y último, Bartolo, ¿qué hacemos? ¿Cómo, cómo, cómo caminamos esto? Solo agradecerle, hermano, y, y, y ustedes tienen ahí, un ejemplo, de lo que hay que hacer, yo, eh, le doy una importancia grande, a la comunicación, conocer la realidad, divulgar la realidad, concientizar mucho más gente, y lo que dijo la compañera Teresa, no quedarnos calleados, a pesar de la represión, y de lo que sea, continuar señalando, verdad, lo que pasa, y reclamando los derechos, que son nuestros, hay que cuidarnos. Ok, bueno, es el tiempo encima, completamente, y hay, pues, disculpando las fallas, y, y, pues, esta fue la historia de las palabras, y de nuevo, en la historia de las palabras, tratamos de figurar, por qué pensamos como pensamos, al ver el porqué de nuestro pensamiento, tal vez, tal vez, en alguna forma, logremos cambiar la realidad. Muchísimas gracias, Bartolo, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Teresa. Gracias a ustedes, por apoyarnos, y escucharnos, que Dios les bendiga. Maestro, pues, gracias, aquí estamos de nuevo. y seguimos adelante. Esta fue la historia de las palabras, gracias, gracias, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que usted se encuentre.